¡Viajando, viajando por todo el Perú con mi Cánter! Chocerita, Cánter Nueva Generación, el mejor de los mejores. Carga desde 3.80 toneladas hasta 6 toneladas, Chocerita. Desde 3.6 toneladas hasta 6 toneladas. ¡Hala! Con tecnología Euro es Euro 5. ¡Wow! ¿Tres años garantía o 100.000 kilómetros, Chocerita? ¡100.000 kilómetros! ¿Dónde más, dónde más, Chocerita? ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Fuso, Fuso, Fuso! Ya lo sabes, si necesitas un Fuso, entra a www.fuso.com.pe Porque Fuso tiene los camiones que... Fuso, 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 F invitados son unos ahijaditos en la radio los que quieran vernos nos pueden ver en el facebook de la radio estamos transmitiendo en vivo en el facebook de Radio Nueva Q Radio Nueva Q eso quién será quiénes serán vamos a ver voy a abrir la puerta de las estrellas como tienen que ser eso caderas abre la puerta con ustedes Oscar Manuel Valivieso y sus protagonistas y las papitas arriba el grupo se llama Oscar Manuel Valivieso y los protagonistas que me enamoré con las pipitas mi amor a ti en una fiesta te conocí con tus bebidas te volviste que buena huasca ay que me di que buena huasca me las pedí que buena huasca arriba esa palpita ay ay sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno perdido y loco perdido y loco por ti estoy perdido y loco 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 por ti estoy 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 protagonista. Otro éxito. Es el tema Mi Ángel en el Cielo, para mi padre querido que está en el cielo. Oh, en el mes de papá. Me haces tanta falta Me haces tanta falta Mi felicidad No es ya completa Si no estás aquí Me falta alegría Eso Oscar Manuel Valdivieso Y los protagonistas Y los protagonistas Díselo papi Uno Chelista Dos Chelista Tres Chelistas Vienen la vista ¿A qué hora va a cantar la canción? Ya viene Ya viene Tres D reporte Mi amigo ¿Cómo hago? Para volverla a abrazar Dime ¿Cómo hago? Para tenerla otra vez SuKO ges Yo no me creo una lágrima Que tantas veces lloran Como siempre son partidas Yo no lo puedo entender Y me llamo Para temerla otra vez Ya está bonito, va a traer igual el chacalocito, si no Eso Cantan, bailan Buenos días chicos Aplauso, aplauso, bienvenidos Bienvenidos a Cumbias y Risas Muchachos de la gran orquesta Oscar Manuel Malinieso y los protagonistas Y su animador, el protagonista ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ante todo, muy buenos días, gracias a Dios por estar aquí en Radio Nueva Q Mi nombre es Ronnie Alexis Grunisama, soy piurano 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 de piura ¿Y qué haces en el grupo tú? Bueno, yo soy el animador, lógicamente Lógicamente es el animador Claro, claro Sí ¿Cómo presentarías? Estamos de millones de oyentes ¿Cómo presentarías al grupo? ¿Cómo lo haces? Tú escuchamos Bueno, vamos a imaginarnos que estamos frente a todo nuestro público Claro, la chica se desmaya Ahí están las chicas Las chicas gritando Vamos a piura, llévame a piura Oscar Manuel Y anima pues Anima pues chiquito Señoras y señores, en el escenario aquí están Los protagonistas El cantador y compositor de los éxitos románticos Que hacen vibrar tu corazón Con ustedes Oscar Manuel Valdinizo Y los protagonistas ¡Vamos! ¿Esa nació para todo el Perú? Ah, sí lo presenta Ahí lo presenta Pero llegaste tú ¡Ahhh! Y ahí está Oscar Manuel Él es Y las venitas de la cumbia Ah, no, los protagonistas de la cumbia Los protagonistas A ver ¿Quiénes más se integran el grupo, chicos? Oscar Manuel es el cantante ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido Bueno, muy contento Gracias por la invitación Nada, estamos regresando de una gira Acerca al micro Estamos regresando de una gira muy importante Junto al grupo Al señor Aleón Espinoza también Y nada, contento por la invitación Bastante nervioso porque ¿Por qué? Para muchos de nosotros es la primera vez Tranquilo, papi Tranquilo, reinajate Pero muy contento y emocionado Si te asustas Si te asustas Yo te paso huevo Tranquilo Contento y emocionado Por todo lo que nos está pasando ¿No? En tan poco tiempo Ya tenemos un montón de público Que nos sigue Por las canciones Con la grande voz De Yair Ah, hay más cantantes Claro que sí Claro, hay poco a poco Y ¿De dónde eres tú? Yo soy de la provincia de Huacaibamba En Huánuco En Huánuco ¡Pasta Amarilla! Claro, Pasta Amarilla Ay, está muy bien ¿Y el grupo de dónde es? Bueno, lo deformamos aquí en Lima Pero todos somos de diferentes lugares Pero vivimos con la monstrua Y en el restaurante se deformaron A ver, presentanos a tus compañeros Uno por uno Presento a Willy Cubas Hola, Willy Hola Hola, guapo Bueno, buenos días A todos De Willy Cubas Este, naturalmente De San Martín Moyo Bamba De Moyo Bamba Tachara, Pista, Tarapotón 24 añitos Tarapotón Uy A ver, canta Canta, ¿qué haces en el grupo? Aparte de vender joyas Calma, calma Ya, cántanos un poquito Una así La que tú quieras La que tú quieras, Pablo Ya, a ver Ay, qué mala, mala suerte Ay, tengo en el amor Cada vez que me enamoro Me vuelven a engañar Ay, qué mala, mala suerte Ay, tengo en el amor Cada vez que me enamoro Me vuelven a engañar Primero me acostumbran Y luego me hacen Si no, no va a cantar tu compañero A ver, tu compañero ¿Cómo se llama? Bueno, muy buenos días Mi nombre es Jair Morales Soy de Piura también Jair, Jair Jair, Jair Ah, Jair Morales Soltero, casado Soltero Solterito ¿También cantas? También cantas A ver Que nos cante un poquito Hay una primicia Que todavía recién va a soldar ¿No? ¿No la van a soldar? No, la que tú quieras, hermano Sé que te lastimaron Y desconfías del amor Tómame de la mano Y siente mi corazón Ahí está un poquito Ahí está un poquito de... No, era un poco más largo para ti Allá Pero sí era un poquito más largo Está más bonito Sí, sigue, sigue, sigue Allá Me gusta el color de la voz El colorito No se acuerda Sí, sí Allá Porque te amo Porque te amo Ya, ahí no más Ahí está Después lucha, hermano Nosotros no queremos perder ¿Quién falta? Elmer Vásquez Elmer Vásquez Elmer Vásquez Amazonas Bagua Grande Bagua Grande Ahí está ¿También cantas? También cantante En la agrupación A ver, demuéstramelo, papi Hay una primicia Que ya recién grabada ¡Todo son primicia! ¡Por Dios! Hace unos meses Que se soltó Dame un momento Ya Luego cantaba El colorito un poquito Ya, lo que tú quieras Solo dame Un momento De tu tiempo Para demostrarte Todo este amor Que siento Solo dame Un momento De tu tiempo Para demostrarte Todo este amor Que siento Ay, ay, amor ¡Ay, ay! ¡Qué lindo! Tiene que tener El toquecito de De verita El cantante principal Exige tú Que cante Más o menos Como tú cantas Agarra el micro, porfa El que está hablando Queda el micro ¿Qué decías? No, sino que Estamos con las giras Y estamos trabajando Durísimo, ¿no? Sí, sí, se nota Se vienen Se vienen más primicias También Una primicia Una primicia Para el día del padre A ver, ¿cuál es? Suéltala, suéltala A ver, la primicia Para el día del padre Que extraño Padre querido Hoy me cuesta Aceptarlo Recuerdo cuando Era niño Todo el amor Que tú me has dado Quisiera volver El tiempo Volver a casa Y abrazarte Quisiera volver El tiempo Volver a casa Y abrazarte ¡Excelente! ¡Feliz día, papá! Con el gran Oscar Manuel Balmieso Y los protagonistas Protagonistas Número de contratos Donde se están presentando Salud, León Espinosa Bueno, nuestra próxima presentación El 18 Estamos en el complejo Santa Rosa Acelerando el día de papá Y el 19 Estamos con la gente Hermosa de Piura El 20 Estamos con la gente Hermosa de Olmos Luego nos vamos A Tignumaría El 22 Estamos con la gente De Guariaca Los números Para contratos Son los siguientes ¡A ver, a ver, a ver! Pueden comunicarse con nosotros Con nuestra representante Lalo León Espinosa El único representante Oscar Manuel Valdivieso A los números 9, 8, 34, 13, 256 O también al número 91, 90, 61, 426 A ver, repetimos Porque lo diste muy rápido Muy rápido Un anoté, pues Muy bien, listo Un solo número Un solo número Y también les comentamos Y los invitamos Para que se suscriban A nuestra página oficial De TikTok De Facebook De Instagram ¿Cómo qué? Como Full Moda Produce rumbo al éxito Lalo León Espinosa Y los protagonistas Muy largo, pues, el nombre ¿Cómo un nombre? Muy largo dijiste el nombre ¿Cuál es el nombre? Full Moda Produce Full Moda Produce rumbo al éxito Ahí está, ahí es Ahí lo encuentran Todas las canciones del grupo Todas las canciones de las primicias Ya está Gracias, muchachos Algo más que quiera agregar Este, el cantante El señor Oscar No, como le digo, gracias Estamos, este Con esta gira de Meses Meses de San Juan Claro, se le puede cantar Un poquito también Estamos recorriendo todo el Perú Gracias a Dios Estamos de gira por San Juan Esta semana estamos La gira de San Juan Me sigues haciendo Falca 22 en Guayaca El 23 estamos en Huánuco 24 estamos en Uchiza Y Tocache 25 estamos por Amazonas San Roque El 26 estamos en Moyo Bamba Y el 27 El 29 estamos en Campo Redondo ¿Cuál es la canción más popular del grupo? Mi Ángel en el Cielo Ah, Mi Ángel en el Cielo Eso, exacto Esa era Lo cantamos a capelita A ver un poquito A capelita mejor, más rápido Porque me introducción muy larga Y el mío, ¿cómo hago? Para poderla abrazar Dime cómo hago Para tenerlo otra vez Yo no me quedo en lágrima De tantas veces llorar Ay, no acepto su partida Yo no lo puedo entender Muchas gracias ¡Gracias! ¡Esperante! ¡Gracias chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que sigan los éxitos!